Bolivir, ok, Bolivir Se ve, se ve que te cagas A ver, Bolivir coste 9 de player Yes, yes, a la verga Habilidad elemental, ¿no? Play, o sea, habilidad elemental Play Relentless, ok ¿Qué chota sea esto? Relentless Storm Habilidad, inflige 4 de daño A una unidad, o sea, cuando se juega Si esta muere O es retirada, inflige 2 de daño Al next enemigo, ¿tiene sentido? Por la estática que genera Bolivir Con los básicos en lolcito, igualito, vale Ok, ok, o sea que O sea, de plano pasa 2 de daño Que pueda, entiendo yo que pueda aumentarse Al ser una habilidad elemental, ¿no? O sea, que puede hacer Puede hacer más, continúo Ah, no, lo juega 3 veces No lo había leído Completo, Play Relentless Storm 3 times, son 3 veces Hermano, 3 veces, loco Bueno, esto lo Desaparece, entonces, mierda O sea, Bolivir es una venganza andante Y lo que pasa al next enemigo Cada uno Cada uno De los objetivos Ah, ok Cada uno De los golpes De la pasía Bolivir Caen enemigos diferentes Si no hay 3 Si Si no hay 3 enemigos El tercero, entiendo yo Cae directamente al next, ¿no? Ah, no, no También puede caer al next, ¿no? Or the enemy nexus If there are none Ah, no, no Si caen enemigos Si no hay ninguno Pues caen directamente al next Verga Verga Su puta madre O sea, que los Verga O sea, que a los 4 le pueden caer directamente al next Si no Lo que leo allí If you want a target A different random enemy Or the enemy nexus If there are none Si, si no hay ningún enemigo Caen el next Condición para subir el nivel Al final Al final de la ronda Se has infligido 50 más de daño Mierda 50 más de daño Coño, entonces si es para jugarlo con Si es para jugarlo con bichos pesados Porque 50 años No está mantequilla 50 de daño Verda No, o sea Cuando dice final de la ronda Significa que Significa que Nunca evoluciona Nunca baja evolucionado Evoluciona al finalizar de la ronda Básicamente Nunca baja evolucionado Es como Aurelio de un sol ¿Entiendes? Puede tener los 100 de daño en la mesa Pero 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 tiene que estar en la mesa Y luego evoluciona Y esto es Imagino que esto será durante la partida Obviamente Bolivir Over Overwound Abrumar Se ve gordito acá Se ve cachetón Al jugar O al atacar Nada Vuelve a lanzar la habilidad Cuando ataca Play Relentless Storm Three times Tres veces Objetivos distintos O al nexo enemigos Si no hay ninguno Lo mismo Lo mismo Verga El bicho ¿Cómo se llama el Pokémon Ese Saptos? El Saptos se queda pendejo Otros aliados Tienen a abrumar Ok Bueno Ok Lo que mencionaba Lo que mencionábamos Con las cartas De Lo que mencionábamos Con las cartas Con las cartas Con los seguidores ¿No? De que De que no tienen No tienen Más palabras claves No tienen nada Relativamente Destacable ¿No? Faltaba ver Bolivir A ver si los ayudaba Y si Efectivamente los ayudan Hechizo de Bolivir Storm Emisario de la tormenta Coste 8 De Ferior Inflige 4 de daño A todas las unidades Excepto Aliados Titánicos A ver Unidades con 8 más de ataque O vida Son titánicos Efectivamente Manfight Bueno Galio ¿Cuánto tiene Galio? No Galio también Galio O sea todo se convierte En titán hermano Unidades con 8 más de vida Con 8 de ataque O más de vida Son titanes Hijo de su puta madre Me cago en todo Si Galio 2 es titán Exactamente Nautilius A ver Sectoaliados titánicos Bueno titanes Sectoaliados titanes Ok O sea que el counter De este entre comillas Podría ser un congelar Si un congelar O cualquier Un disparo místico Al rival O sea A la unidad que tenga más vida ¿No? En caso de que el daño No alcance a ser No alcance para que sea titán 8 más de ataque O vida Bueno Los tralces De Lissandra También cuentan allí Y hay sentido ¿No? Porque titán ahí Básicamente cualquier unidad Unidad grande Así que Opti ¿Alguien traduce? ¿Ya me? ¿En inglés? ¿O What language do you speak? Lo traducimos también Continuamos con las cartas De Boliverga Bueno Ya nos quedó claro Creo que es bastante claro Lo que hace Boliver Nivel 1 Bastante sencillo Bueno Como cualquier bicho De Fleischer No suelen ser complicados Vámonos para las segundas cartas De papito Bolivergas ¿Son estas? Estoy mal ¿Qué son estas? Ya va ¿English? Bueno Coste 4 De Fleischer 3-2 Dureza When playing Cuando ves una habilidad De hechizo elemental Me forjo Hijo de su puta madre Ok 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 Aquí va creciendo ¿No? Caprina Caprina Chamabrasas Tiene piel de oso hermano Que feo loco Promoviendo aquí La casa de animales Horrible Coste 3 De Fleischer Invocación of Thunder La invocación de la tormenta Slow Buiguan Bueno Roba 1 Me imagino ¿No? Con Buiguan Me veo que se refiere a robar 1 Si ¿No? Roba 1 Invoca un Storm Bat Beige Bat ¿Y esta mierda qué? Storm Bat ¿Esta vaina qué es? ¿Esta vaina? ¿Qué es esto? ¿Alguien que me diga? Sky Diviner Coste 2 de Fleischer Fugaz Lo otorgas Por esta ronda Más 11 daño Y más 3 de vida A un aliado No, no, no Pero eso está mal ¿No? Está mal ¿No? Es 1-3 ¿No? Sí, esto está mal No puede ser 11-3 Está mal Ya va Ahorita la tengo en Aquí la tengo normal Sí, porque el traductor ahí se falla Sí, 1-3 1-3 A ver si yo me lanzo para Pero un palajeta 1-3 A un aliado En esta ronda Por 2 de maná Por 2 de maná Por 2 de maná Bueno, aquí lo importante es que da el daño ¿No? Porque yo iba a decir Bueno, Trollchamp Sigue siendo mejor que esto Pero Lo que lo importante realmente es que da el daño Da daño Y ya vemos que con Bolivar Queremos pasar daño Todo Coste 16 Clash of Titans Curie de Titanes Lento Coste 16 Invoco 2 seguidores titanes aleatorios Cuesto 1- por cada hechizo o habilidad elemental que haya jugado durante la partida Monto máximo 10 O sea que Lo menos que puede costar Es 6 de maná ¿No? Porque es lo que me quieren decir 6 de maná E invoco 2 seguidores titanes aleatorios O sea que O sea que Siguiendo la lógica de esto Siguiendo la lógica de esto Seguidor aleatorio Titán Es cualquier bicho que cumpla la condición de 8 De poder De 8 o más de poder o vida O sea que puede bajar cualquier mierda Puede aparecer allí un fucking ¿Cuánto tiene Tiana de Demacia? 8 o 8 Tiana O 7 o 7 o 7 No me acuerdo bien O sea puede salir cualquier mierda ¿No? Es lo que entiendo yo Cualquier porquería puede salir de ahí Invocado No a ver Mejor que Phil de Rouge No no pueden salir un nino Pueden salir campeones Pero puede salir un ledro por ejemplo Puede salir un ledro Igual ledro no va a hacer nada Porque el efecto del ledro es al jugarse No al invocarse Pero es un ejemplo Y ahí Si pueden salir muchas vainas Bueno la verdad A ver También es cierto que También es cierto que Este Hay muchos bichos Que llegan a 8 daños Y son una mierda Hay un par allí que tienen más daño Que vida Y eso suelen ser los mierda Realmente Aquí lo interesante Es que te salga un Algún bicho que tenga Algún efecto de invocación Algún efecto al invocarse Que bufe el resto de la mesa Atacan por ejemplo Pues un buen ejemplo de eso Raza No pero es que Raza El efecto de Raza También es al jugarse Si es una habilidad No hace nada Raza allí Que ojo Está bien En el mejor de los casos Es un coste 6 Que te invoca dos bichos Maldita sea Está buenísimo ¿No? Pero fuera de eso No es Citra ¿Sabes? Ambienta Ambienta God Ambienta God La única que no he entendido O sea que No es que no he entendido Que no se va a estar la carta Es esta La gota de 3 One Storm Bay But No me quedó claro A ver si es que Tradujo mal el nombre Lleváme un segundo A ver si fue eso Insigne de Tempestad ¿No? Se llama en ese Insigne de Tempestad Se llama en No sale por acá Bueno es bastante Es bastante Es bastante Es bastante Es bastante simple Bolívar O sea es bastante simple Pero coño Trajo consigo los Titanes Y me gusta Es nuevo Cambió algo por lo menos De la ecuación No no el hito El hito se llamaba diferente Titanes Está ok Bueno lo importante llega mañana Porque mañana es que vemos la evolución Y la evolución tiene que ser bien Bienvergona Bienvergona Así que nada Dejémoslo por acá